Con la finalidad de forjar mejores profesionistas y seres humanos e incrementar los conocimientos del alumnado, directivos y profesores convocan a la Sociedad Estudiantil del CUT y al público en general a la primera semana universitaria del Centro Cultural Tlacaele. Vamos a realizar actividades de intercambio académico, de intercambio deportivo. Del 28 de julio al 3 de agosto a partir de las 9 de la mañana en las instalaciones de la universidad. El 28 de julio al 1 de agosto de intercambio científico entre maestros, estudiantes. Participarán todas las licenciaturas y los talleres culturales y deportivos que se imparten en el CUT. El objetivo principal al proyecto educativo de este centro universitario, proyecto educativo que se basa en un paradigma humanista, en un paradigma social, en un paradigma... pretende reforzar los lazos institucionales, intelectuales, personales, afectivos, democráticos y sociales. Para esta semana estudiantil se prevén diversos métodos didácticos y estrategias como ponencias, exposiciones, talleres, ciclos de debate, etcétera, con personal capacitado en cada una de las carreras. Reporto para Canal 6, Mayra Sánchez. ¡Gracias! ¡Gracias!